Buenos días, miren, estamos en una época y un momento trascendente para la vida política del Estado. Hoy nos hemos convocado muchos ciudadanos de distintos lugares, ¿verdad?, para plantear un asunto que atañe al futuro del Estado. ¿Verdad?, ustedes darán testimonio de un hecho histórico para nosotros. Y a continuación yo le voy a pedir al compañero Eliseo, él es un líder de la zona Chontal, muy importante, que trae una voz que nos va a expresar en este momento. Estuvimos analizando muy bien y detenidamente quién va a ser el abanderado del municipio del centro, a la presidencia municipal del centro. Bueno, llegando a una conclusión, lo vemos con buenos ojos, con buenos términos, que una persona que es capaz y tiene esa capacidad, que tiene bien puestos los pantalones y lo ha demostrado en el Congreso del Estado, y no se ha vendido por nada y ni le ha dado espalda al pueblo, mucho menos al partido. Yo me refiero a una persona muy distinguida y muy reconocida. Es el licenciado actualmente coordinador de los diputados del PRD en el Congreso del Estado, el licenciado Juan José Peralta Fósil. Y así queremos gente como tú que lleve el partido a lo más alto que se pueda. También quiero dar mención de una distinguida persona. Bueno, pues, él es catedrático, un médico distinguido en el Hospital Rovirosa. Él será nuestro pronto, próximo diputado local por nuestro Distrito 20. Respaldamos al doctor Emel Tríaz Vázquez como representante de Morena y coordinador de Morena en nuestra zona. Muchas gracias. Gracias. ...gobernar a partir de... ...líder, consejero estatal del Partido de la Revolución de la Ucrania. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, a los medios que cubren esta función tan social, que le dan a conocer a la sociedad, sobre todo, y la responsabilidad histórica que también tienen ustedes, porque también recae una responsabilidad en su decir y en su hacer. Me voy a referir aquí en este evento, en este momento, aquí al licenciado Juan José Peralta Fósil, que hoy coordina los trabajos de la fracción parlamentaria del PRD en Tabasco. Y bueno, me congratulo en que participe aquí a la presidencia municipal del centro. Y bueno, dicen que los líderes se van fogeando en el caminar y se van haciendo en el hacer. Hubo tres, cuatro inundaciones en el estado de Tabasco y él nos, cuando llegamos aquí, siempre hubo una orientación. Y quiero decirles también que le tendió la mano a algunos compañeros para hacer la demanda, que hoy es una hermosa realidad, que hay una recomendación de los derechos humanos a nivel nacional, para que esta sinvergüenza de gobierno cumpla con su obligación, que de cuando juró que, de no hacerlo, que el pueblo se lo demandara. Y se lo demandamos aquí, y ustedes medios, cumplan esa función social. Se los va a agradecer el Tabasco y la patria. Cuando llega un representante popular, no es de que haga leyes por hacer leyes, sino leyes que transciendan, leyes que tengan impacto social y que se vean las consecuencias, se analice, se revise, se cheque. Por eso me pronuncio aquí por el compañero José Peralta Fósil, para que sea el candidato a la presidencia municipal. Lidenciado, y a ustedes, mis compañeros, muchas gracias. La señora presidenta de la Villa Luisa Pérez, ella es secretaria del Comité Ejecutivo Estatal de Derechos Humanos, tiene una voz por parte del Comité Estatal. Buenos días a todos. Bueno, en ese caminar en el estado de Tabasco, nosotros nos hemos dado cuenta, hoy tenemos que pensar que no debemos caer hasta el fondo en todo esto que se está realizando. Por mi parte, yo conozco bien el trabajo que ha realizado el diputado Juan José Peralta Fósil. Desde el primer día de su diputación, siempre ha estado al lado de las causas justas. Su desempeño como gran político. Entonces necesitamos un gobierno en el centro. Es también, conozco al doctor Esmelin, siempre ha estado en la lucha. Cuando fue dirigente municipal, su desempeño fue, ahora sí, real y verdadero. También nosotros apoyamos a... El día de hoy me compromete. Quiero comentar como antecedente que el día 9 de agosto me preguntaron varios compañeros de los medios si yo aspiraba a la presidencia municipal de centro. Lo dije hace ya casi 100 días o un poquito más de 100 días. Y manifesté que la oposición evidentemente me interesa trabajar por ella. Y dije en esa ocasión que una aspiración personal representa 10 puntos. Que lo que opinaba o opinase en su momento la militancia de mi partido representaría el 60% de ese proyecto. Y la opinión de la dirigencia de mi partido significa el 60% restante. Es decir, en lo personal le doy mucho peso a lo que la militancia del partido manifiesta. Con esta visita del día de hoy estamos, por así decirlo, empezando a construir ese consenso entre la militancia del partido al cual yo le confiero la parte más importante y que comprende 60 puntos de 100 para poder llegar a la meta de obtener. Gracias. 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 Gracias.